La mayoría de las mujeres somos muy fanáticas de los zapatos, de sus texturas, colores, formas, en fin. Pensando en nuestros televidentes, visitamos a Ile Miranda, quien compartió con nosotros su colección 2008. Y Ile Miranda nos cuenta cuáles son las últimas tendencias en moda de calzado. Este es muy importante, sobre todo para las mujeres que buscan al día a día lucir bien y saber qué es lo correcto y cómo combinarlos. El 2008 en la primavera, verano, son colores fuertes, primarios, un poco cítricos también, pero en otras versiones de los cítricos que vimos la vez pasada, que estuvieron en moda los fluorescentes, esta vez son otros tonos. Y bueno, combinados de contrastes bien fuertes. Los zapatos bien altos, el animal print, los flats han predominado en este último año y medio. Pero es hora de ir variando un poco. La tendencia actual marca la comodidad de la mujer. ¿De qué manera? Los tacos anchos, plataformas, todo lo que tenga que ver con comodidad. Es una comodidad inteligente, una femenidad inteligente que viene en la moda de zapatos y en ropa en general. Entonces, por eso es que vemos un poco el calzado con tiras gruesas, basado en comodidad, pero siempre guardando un toque de femenidad. Los colores también son muy importantes, pero más importante es saber combinarlos. Veremos que actualmente los zapatos traen una sola gama de color. La otra gama de tendencia son los colores crudos, el beige, el gris, el blanco, todo lo que son texturas naturales. Y lo suave, lo femenino, contrastado un poco con las líneas rectas de los zapatos masculinos. Es más divertido mezclarlos con piezas separadas. Por ejemplo, si el zapato es anaranjado, te puedes poner algo amarillo, el morado, el azul. Así es como contrastarlos con el vestimenta, con la cartera. Recuerden que los accesorios también visten, pueden dar elegancia y glamour. Es por ello que debes escoger los adecuados. Tendencias 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 Tendencias